Viste por ir haciendo todo rápido, todo esto rápido, entró corriendo entre las plantas y de lo rebaloso que estaba viste por la lada, pero terminó en la quinta de Calgaro, hostia che, pero claro, siguió de largo, terminó en la quinta de Calgaro, viste, al lado de la nuestra, viste, pero vamos a que se parecía a una de las bailarinas, viste, del Holiday Yonai ese, viste, ese que venía antes, que es Mr. Bolo, ni Mr. Bolo. Vos sabés que, este, como es, eh, qué decís, qué, eh, qué cosa, qué, este, vos sabés que, este, como es, volvió todita dolorida, viste, por porrazo, se pegó, el porrazo se pegó, viste, y me dijo, ahora o nunca, Perero, me dijo. Ahora o nunca, ajá. Y ahí nomás fuimos a despertar a los Menchos para avisarle que podrían, este, ir a patinar la pista de hielo de Perero, que la entrada se la descontábamos directamente. ¿Cómo? ¿Cómo la entrada? ¿Cómo que se quede? Pero claro, la entrada directamente la descontábamos en la quincena, ¿me entendés vos o no? No, 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 no. Pero si este morocho. No puede ser tan oportunista. Pero escuchame una cosa, si este morocho nunca van a ver una pista de hielo más bala. Bueno, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que lo mandamos bien tempranito a patinar porque, tipo, el hielo ya se iba a empezar a derretirse más bala. Sí. ¿O qué es si vos, eh? ¿Qué es eso de qué? ¿De así o no así, eh? ¿De qué es eso? ¿Qué no va a ser, mirá? Aparte, te digo, aparte no sabemos cuánto afectó, viste, la nada, la fruta. No, es verdad, es verdad. Yo no sé, mirá, yo no sé. ¿Qué no sabes? No sé si nos van a tener que volver los subsidios, eh. Si nos van a tener que tirar algo ahí del gobierno porque si no, chao, eh. Escuchame lo que yo te digo. Chao tu chacarí, eh. Chao tu bicha, chao tu santana, eh. Es necesario siempre que sea así. Aunque, bueno, santana capa no tanto, viste, porque ahora, viste, se la están rebuscando con las plantitas de marihuana, viste. Claro, tanto que, viste, pero escuchame una cosa, si vos lo escuchás hablar, viste, a los ingenieros, tanto, que decían, y acusaban a los gringos, viste, del monocultivo, el monocultivo, el monocultivo, esto, claro, hasta que se despertó un gringo y empezó a plantar las plantitas de marihuana allá. Mira, contra el río, viste, dice que salen lindas. Pero dice que le decían al Esteban la vez pasada, le decían uno de por allá, pero Esteban dice, no sabe el cogollito que tengo para convidarte. Pero feliz de la vida, mirá. Allá, allá, Poleto, viste, vino a ofrecerme ese negocio. Ah, le ofrecieron a ustedes a hacer eso. Pero viejo, sí, ya se lo, pero hace rato ya que veníamos sabiendo la gringada, sabía todito, y todavía no encontraron las otras que hay. Y yo imagino que no. ¿Vos querés que te diga vos a dónde están las otras? No, por la duda no diga, pero sí. Pero ya están con ganas, alcahuete viejo de la Policía Federal, no tienen otra cosa que hacer, mirá. Hay varias, sí. Próximamente, así como hicimos reunión la vez pasada con Roncalla, viste, hicimos reunión con Roncalla cuando nos paraban los milicos, nos paraban los camiones con la plata. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacer reunión con Roncalla para que dejen de jorobar, que queremos salir del monocultivo. Si total, estas plantitas no hacen nada, aparte dice que viene, hace bien, me dijo la tía Elvira, me dijo, Perero, dice, no sabe lo bien que hace para los huesos, para la epilepsia. Me dijo, claro, el gurí allá, el gurí este de Codo Mue, el gurí este de Fusi, viste, que tenía la epilepsia eso, que le case, viste, la epilepsia. ¿Conocés la epilepsia vos? Sí, esa sé, la epilepsia. La epilepsia, claro, dice que le daban una cucharada de aceite, dice un relojito, pararon con todas las pastillas y dice que tenían como 20.000 pesos de pastillas por mes. Pero una cosa es la aceite, imagínate, los mismos quieren empezar a plantar para vender, viste. Una cosa es el aceite de cannabis, otra cosa es este... Pero vos sabés que allá ya están diciendo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Y se viene a escuchar, Perero, y si en cualquier momento se viene el cartel de Ensanchez Sauce. Se viene así... El cartel de Ensanchez Sauce. El cartel, claro, viste, en vez del cartel de Medellín, el cartel de Nisinaloa, viste, va a estar el cartel de Ensanchez Sauce. Claro, sí. Allá por esto, viste, vos sabés que viene a ofrecer el... Pecante este, el más conocido este, el Chapo. El Chapo Guzmán. Un Chapo Perero, un Chapo Estibalero. El Chapo Guzmán, claro, allá va a ser, va a ser este, el Chapo Stempelato, el Chapo, este, el Chapo, no sé, el Chapo Percara, el Chapo Poleto, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, es que dice que Poleto le vino a ofrecer a usted ese negocio. Claro, vino a ofrecer al negocio ese, pero con las cuestiones ilegales uno tiene un límite. ¡Ay, bueno! Uno tiene un límite con las cuestiones ilegales, empleado negro, agroquímico sin receta, evasión fiscal, 25 monotributos por familia y listo, nada más que eso. Ah, bueno, menos mal que tiene un límite. Tampoco que uno es un delincuente y que vive en total ilegalidad. ¡No, no! ¿Qué va a ser? No, eso nomás. Apenas esas licencias nomás uno se toma. Tampoco, este, eh, alguna camionetita, ¿qué otra que se le compra a los gitanos para no declarar a que se la compra a cero kilómetros directamente? Bueno, ¿qué va a ser? Cosita nomás que toditos los días, gracias a nuestros contadores queridos, nos van enseñando. Este, ¿cómo es? Pero en honor a la verdad, querido, dijo Baltasar, Baltasar, mi hijo querido, lo que fue esa helada, viste, lo que fue esa helada, lo que fue esa helada, carne de la hostia, hostia, sacramento, porco, diablo. Yo no sé, mirá, yo no sé si no nos termina fundiendo, querido, yo no sé si no nos termina fundiendo, querido, entre los juicios laborales de los gauchis y la helada, van a terminar fundiendo la citricultura, van a terminar fundiendo la citricultura. Ah, los juicios, la helada y la falta de reglas claras. La falta de reglas claras, sí. La falta de reglas claras, no sé qué quiere decir eso, pero vos lo escuchás, vos lo escuchás a Chirola, al Dante, al bolichito este de Borgo, y bueno, y todos repiten lo mismo, la falta de reglas claras, pero porco, diablo, sacramento, hostia, che, la falta de reglas claras, la falta de reglas claras, va pa' un lado, va pa' el otro, entras allá, agrochisco, la falta de reglas claras, dijo un gringo, por este lado. Te vas acá al bolichito, allá al amanecer, allá, viste, al lado del gaiga, la falta de reglas claras, dice un gringo, y se levanta y dice, y la borco, diablo, porco, choto, más si eso quieren terminar con la citricultura. No quieren terminar con la citricultura, van a terminar con los gauchis, con los juicios, la verdad, la falta de reglas claras, y por allá le grita un gringo, falta en vivo, quiero retruco, carnalostia, porco, diablo, sacramento, mirá. Porco, diablo, pero barbaridad, che, y tú lo repiten al mismo tiempo, y si querés ser dirigente citícola, tenés que repetir. La falta de reglas claras. Esco, esco. Claro, cuando hay una reunión o cuando... Claro, el Elvio Calgaro, la falta de reglas claras, el Niti Calgaro, la falta de reglas claras. Cada vez que tenés una reunión en Buenos Aires, o cada vez que hacen la noche, como es ya. En la radio, sí. Como es. Sí. La falta de reglas claras, sí. Así que, bueno, este, así que, este, como es, no sé cómo vamos a hacer ahora. Sí. Nos pusimos a mirar la fruta. Ajá. Pero no, escúchame, nos pusimos a mirar la fruta congelada, que parecía una tosca, mirá. Sí, 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 congeladiza. Pusimos una tosca parecía, cándalo, porco, choto. Sí. Pero no hay mal que... La mandarina, una pieza, sí. Claro, claro, pero no hay mal que, este, como es, pero no hay mal que por viernes venga. ¿Por qué? Porque aprovechamos los turistas que vinieron el fin de semana largo. Sí. Y le hicimos conocer el primer iglú hecho totalmente de mandarina. El primer iglú hecho totalmente de mandarina, 150 pesos por estar 15 minutos dentro del iglú. Eso sí, sin celulares. ¿Sin celulares? Sin celulares. Ecos, ecos, claro, sí, sin celulares porque la foto se la sacamos y la vendíamos nosotros. Porco diablo. Vos sabés que la mami tiene armado como cuatro o cinco de esos cosiacos, viste. ¿Qué cosiacos? Pero viste, los cosiacos esos que son ahí para, con la gente dibujada ahí con la madera. Ah, donde uno mete la cabeza. Pero claro, si lo vio allá en los Engelmann, allá en la alemana lo vio. La primera vez que lo vio, enseguida nomás se fue para casa. La mami hizo cortar un terciado, un ropero viejo que teníamos, de la abuela por otra, viste. Enseguida nomás hicimos un cosiaco de eso. Escuchame, dijo, lo hizo el gringo Engelmann, no lo vamos a hacer nosotros. Dijo, porco diablo, sacamento. Uno lo copiaron de ayer. Varios se están riendo de esto. No, acuérdense que seguimos con los shows en vivo. Retomamos los shows en vivo, querido. Miren que la crostera y la peojera es grande, querido. Vos sabés que la mami, viste, armado, jugaban cuatro o cinco cosiacos de esos. Sí. Y bueno, y pa' meter la cabeza, viste, adentro y te saca la foto. Sí, sí, sí. Claro, uno lo copió tal cual ahí con el que te decía yo allá. Mirá, antes de leerlo ya lo había dicho. Lo que son las cosas, mirá. No puedo leerlo. Claro, allá en la alemana, viste, y bueno, creo que hay otro que copió, viste, que tiene acá las termas. Sí, acá también, sí, sí, sí. Después de todo el resto, todo el resto es creación de ella, ¿eh? Todo de ella. Todito lo que te digo, hostia, che. Con cajón, con madera terciaria. Todo hecho con madera, cajones de fruta, viejo. Y con el ropero, las abuelas porotas, claro. Pero lindo anduvo el tema del iglú, viste, con mandarina, che. Mucha, mucha influencia turística. Esco, esco, esco. Ahora que me acuerdo, vamos a dar un saludo a Mela, allá de la cerradera, allá del parque industrial, que dice que quiere una publicidad con pereros para la venta de vines. Esto lo adelanto y no hay más nada, ¿eh? Así nomás te digo, Mela. Esco para engancharlo. Claro, ayer me encontró, viste, fui a comprarle una canilla para mami, viste, ahí en Gemar, y enseguida me agarró el gringo Mela, estaba ahí sentado, pagando, no sé si entregando un cheque a 60, 90 días. Y me dijo, che, escuchame una cosa, ¿cuánto sale para hacer una publicidad esa como hiciste con los de Montarán? No hay problema, le dije yo. Perero sale para todo, el sol y perero salen para todo. Poniendo estaba la gansa Mela, le dije yo. Arreglás con la guiñagal de nomás. Claro, este, bueno, entonces, como te decía, che, todo, este, pero lindo, viste, anduvo el tema del iglú, eso te dije, ¿no? Sí, 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 eso me lo hizo así. Bueno, y ahora estamos viendo si el Chirola, viste, nos recibe esta semana. Ajá, valoso por el presidente de las Fesieres. Esco, esco, porque queremos ver si él puede, viste, hacernos un poquito de fuerza, viste, con los productores, con los productos, quiero decir, los productos regionales de la mami. Sí, para qué. A ver si pueden entrar ya en Europa, viste. Porque ahora que se firmó el acuerzo. Esco, esco, claro, mirá cómo se agresan las cosas, eh. Obviamente, todo lo sé, pero específicamente para los regionales, de su familia. Pero había sido, ¿qué vos sabías? De su familia, sí. Sí, claro que sí, viste, la regional de la mami, viste. ¿Cómo? Lo de la mami nomás, nada acá del gringo Enge, ni todos esos mangas que están ahí en la ruta, viste. Todos los puestitos. Eh, claro, viste. Nada, pero entrar regionales. En Europa, viste, se firmó el acuerdo, viste, con el Mercosur. Sí, 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 sí. Por lo menos, viste, por lo menos que entren allá en este, ¿cómo es? En Italia, viste. En Italia, que tienen parientes. Que tanto la mami como yo tenemos parientes, cándalos. A Saipereiros también. Pero claro, es que sí, ¿qué decís vos qué o no? ¿Qué decís vos, Baltasar? ¿Puede andar o no puede andar? ¿Vos qué decís? Sí, puede andar, pero no sé, quizás. ¿Qué decís vos, querido? ¿Cómo te estás, la estás cogoteando lindo vos, eh? La sacaste de arriba, claro. Acá la sacaste, está ahí mirando lejos. Se está pelando, claro. No, no estoy controlando todo acá. Estamos toditos sordos acá a los gritos. ¿Qué querés? Este es sordo, yo sordo. Escúcheme. Todo sordo a los gritos. No van más acá a los micrófonos en la radio, no digo yo. Escúcheme, Perero, no sé si... Ya sabés lo que está faltando acá, querido. Las reglas claras. ¡No basta con las reglas claras! No hay reglas claras para la economía. No te dejan plantar marihuana. ¡Me obvio! ¿Cómo le van a dejar plantar marihuana? Que volvamos a la plantación de papa, de muñato. Claro, eso es lo que quieren. Anda, los tres, sacramentos. Mirá, son las ocho y siete ya y seguimos pelotudiando con esto. ¡Ay, hay que hacer sorteo todavía! ¡Gracias, Perero, basta! Pero porco, diablo, sacramentos. ¡Sacame del aire! Sigue, contratación disponible. Seguimos adelante con las contrataciones. No se olviden de Perero. ¡Ejo que sí! ¡Ejo que sí! ¡Somos los regionales!